Y ya Chiqui tiene por allí preparada la bolsita de unicornio Que este unicornio la verdad no me cae muy bien Hola, yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es... LOL Retos divertidos ¡Comenzamos! Hola Chiqui Hola Libby Hoy vamos a hacer un reto muy divertido Y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía O esta vez no me vas a liar Porque como es viernes Vamos a hacer un Tres Markers Challenge Ya vas cogiendo el trenquillo de los viernes Pues sí, es un Tres Markers Challenge Pero no sabes de qué temática No, dame una pista Te voy a dar una pista muy buena, ¿vale Chiqui? Vamos a colorear dibujos de una película Que el personaje tiene todas las vocales ¿Todas las vocales? Sí, todas las vocales O sea, que tienes que tener la A, la E, la I, la O y la U Muy bien Chiqui Te sabes todas las vocales Vale, pero ahora tengo que eliminar el personaje Sí Ayú No Aleluya No Chiqui Te voy a dar otra pista Te voy a ordenar las vocales Vale U, I, E, A, O U, I, E, A, O ¿Un animal? Sí ¡Murciélago! Que es en lo que se convierte Drácula De Hotel Transilvania Bueno, pues vamos a empezar con la primera ronda Y ya Chiqui tiene por allí preparada la bolsita de unicornio Que este unicornio, la verdad, no me cae muy bien Porque cada día me saca colores más feos Vamos con el primer dibujo, Chiqui Que como tú antes has adivinado Se trata de Drácula ¡Lo sabía! ¿Quién empieza a escoger el color? Pues piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¡NAAA! ¡Y eso soy yo! Dale otros colores más feos Voy a empezar y... ¡Ya estoy preparada! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... El primer color... Eeeeh... ¡Este! ¡Muy bien! ¡Te ha tocado un color bueno! ¿Sí? Sí ¡No! ¡Este! ¡Buah! ¡Te ha tocado otro color muy bueno! ¡Negro y lila! ¡Negro y lila! ¡Y me falta el naranja! ¡Vamos a por el naranja! ¡Que es este! ¡Bien! ¡Qué naranja más bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Voy! ¡Una, dos y... ¡Y... ¡Tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Me han tocado dos colores iguales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi iguales! Uno es el 77 y otro es el 75. ¡Hay una mínima variación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy mínima! A ver, me ha tocado verde, lila clarito y lila un poquitín más clarito, pero casi igual. ¡Me toca! Y ahora quiero el color... ¡Este! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡El que yo quería! Y ahora quiero el negro, quiero el negro... ¡Este! ¡Este no está mal! ¡Nada mal! Y por último quiero un rojito... ¡Como... ¡Este! ¡Buah! ¡Has triunfado, chiqui! ¡Esto se llama triunfar! ¡Una, dos y tres! ¡Bueno, bueno, bueno! Libby, me encantan los colores. ¿Sí? Me ha tocado verde, rosa fuerte y rosita claro. ¡Esto! ¡Esto! ¡BeikdiS! ¡ sasa la Ya hemos terminado nuestro primer dibujo de la película Hotel Transilvania Y aquí tenéis a mi Drácula que se ha puesto el traje verde que es el que se pone para ir al campo Así se camufla entre los árboles y la hierba Pues aquí tenemos a mi Drácula que se ha puesto el traje al revés Es verdad Lo negro por dentro y lo rojo por fuera Bueno pues dejadnos en los comentarios que Drácula os gusta más Pues vamos con la segunda ronda Y el segundo dibujo que he elegido es uno que me encanta Se trata de... Willy Está muy chula Willy Está chulísimo Muy muy chula Sí, es súper bonita Es súper bonita Y ojalá me toque el rosa, el marroncito Los colores que quiero son... Por favor unicornio que hoy estás muy guapo Quiero el rosa como este No Este se venía bien para el Drácula Qué mala suerte No, que me ha tocado el negro No es negro Y ahora quiero un marrón como este Y ahora quiero un marrón como este ¡Guau! Ese está súper chulo el color Y otro marrón como este A ver Ese está bonito A ver, a ver Una Dos Y tres Bueno, bueno No me puedo quejar ¿No? Me ha tocado rosa Me ha tocado gris Y me ha tocado felice Rosa, marrón y marroncito Este Bien ¡Rosa! ¿Sí? Sí Vale No Este ¡Guau! ¡Qué color más bonito! ¡No! Esa bocetilla tuya no me gusta ¿Y este? ¡Hazgana! ¡Hazgana! No, no, no Una Dos Y tres Bueno No están mal No están mal ¿No? No No están mal A ver Me han tocado Verde Rosa Tirando a rojo Y color carne ¿No? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos a mi Winnie Que se ha levantado por la noche En pijama a beber Un vaso de leche Y aquí tenemos a mi Winnie que yo creo que es La auténtica La auténtica chiqui Se ha quedado un montón de bien A ver, os voy a contar un secretillo A mi no me ha tocado marrón oscuro Pero yo lo he conseguido ¿Cómo lo he conseguido? Uniendo estos dos colores He sacado el marrón Así que no importa que no os toquen Los colores que queréis Podéis jugar a hacer combinaciones De colores Y yo en este caso he mezclado el rojo Con el verde y me ha dado el marrón Para poder pintarle el pelo Así que aquí tenéis a la auténtica Winnie Bueno Pues dejad en los comentarios Que Winnie os ha gustado más Si la mía en pijama O la auténtica Winnie Oh chiqui Y ya vamos a hacer la última ronda Con lo que me encanta este reto Podría llevarme toda la vida Haciendo este reto chiqui Y aún me queda disfrutar Del último dibujo Que se trata De Mavis Quiero negro rojo Y color carne El negro puede ser por ejemplo Este Buah Que suerte Dame una pista Oro parece Plátano es Amarillo Amarillo Vale Segundo color Este Buah Que suerte Dame otra pista Oro parece Plátano es No Dos amarillos No Bueno voy con el tercero No dos amarillos Y el tercero Amarillo Dame otra pista Oro parece No Plátano es Una Dos Y Tres Bien Desvertido Me han tocado Celeste Verde bastante oscuro Y Rosita Quiero que me toque rojo Como Este No es rojo Pero te va a venir Fenomenal Bien Ahora quiero negro Como Este No es negro Pero te va a venir Fenomenal Pues quiero que me venga Este fenomenal También Como Este Buah Chiqui Que suerte Has tenido Banana Esa es suerte Una Dos Y Tres Bueno 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 Me ha tocado Color carne Rojo Y Rosa Chiquita Gracias por ver el video. Y ya hemos terminado nuestro tercer dibujo y aquí tenéis a Mavis que creo que me ha quedado fenomenal. Pues aquí tenéis a mi Mavis que ha decidido poner color a la vida. Y mi Mavis se ha puesto unos reflejos rojos. La mía se los ha puesto azul. Pues déjanos en los comentarios que Mavis te ha gustado más. Bueno pues vamos con el recuento final. En primer lugar tenemos a Drácula que el mío se ha puesto la ropa de ir al campo. Y aquí tenemos a mi Drácula que se ha puesto la ropa al revés. En segundo lugar tenemos a mi Winnie que está en pijama. Y aquí tenemos a la auténtica e increíble Winnie. Y por último tenemos a Mavis que la mía ha quedado fenomenal. Y la mía ha cambiado su traje negro por uno más colorido. Bueno pues la decisión como siempre está en vuestras manos. Dejadnos en los comentarios quién gana cada ronda. Y así sabremos quién es el ganador de este reto. Y si te ha gustado este vídeo dale a like. Y suscríbete.